Ruggé Grimao ya no es entrenador del Barça. El Barça ha anunciado hoy de forma oficial que rescinde el contrato de Grimao y por tanto el año que viene no será el entrenador del Barça. Y a partir de aquí tenemos abierto el casting de entrenadores para el Barça porque hay una retaila de nombres importante y vamos a analizarlo con vosotros, chicos. Pabli, Rafa, ¿cómo estáis en vista de estos bandazos que parece que tenemos nombres pero que no se parece uno a otro en un huevo o una castaña? Pues mira, estoy bastante bien. Puede que lleve despierto de la siesta cinco minutos, pero el caso es que antes de acostarme era una cosa y ahora después otra y creo que si me echara diez minutos más a lo mejor cambio otra vez. Entonces pues estamos ahí buscando el sustituto de Grimao que yo creo que a nosotros lo que nos llegaba estaba claro, la idea estaba clara. Tenían un nombre, tenían un proyecto, bueno, proyecto entre comillas y ahora no sé por qué, en qué punto se ha torcido la cosa. Vamos, lo digo claro, Chay Pascual. Y parece que o no nos llega el saldo, ¿no? O algo pasa y han vuelto un montón de nombres a la palestra, ¿no? Sí. Porque como hemos estado hablando en privado, ya se están tantos nombres que al principio nosotros no nos planteábamos. Yo, si me permití el comentario, chavales, me parece un poco ridículo, ridículo que salgan nombres por medios que podrán ser más o menos certeros, pero que siempre están al pie del cañón y esa información, si la dicen es porque alguien se lo estaba contando. Algo hay. Algo tiene que haber. Hay nombres encima de la mesa. Pascual ya lo llevábamos diciendo nosotros mucho tiempo. Lákovich, ahora Joan Peñarroya. Es que hay hasta cinco nombres, ¿eh? Pascual, Lákovich, Joan Peñarroya, Joan Plaza y Sergio Escarillo. Entonces, yo lo que no, o sea, yo puedo entender que, lógicamente, tú no puedes tener solo un plan A, pues si te cae el plan A, entonces, tienes que tener plan B y plan C. Pero es que no se parece ninguno de ellos entre sí. Sí, y que... Eso es lo que no entiendo. Es que no sabemos qué es lo que queremos, a qué queremos jugar. Porque es que lo que no entiendo es que digas... O sea, si tú tienes claro que quieres a Pascual y que quieres a forma de jugar y que quieres esa filosofía, coges y te rascas el bolsillo, amigo. Y no me vengan con las excusitas estas del no hay dinero. Porque desde que ha entrado el señor Laporta en la presidencia del Barça, el básquet cada año ha reducido su presupuesto. Entonces, ¿de verdad va a venir de este punto? O sea, yo lo que creo, o yo, la sensación que yo tengo, es que el Barça quiere a Pascual, no le gusta el dinero que pide Pascual y sondea otros nombres para ver si baja las pretensiones económicas. Es la sensación que tengo. No sé, ¿cómo lo veis? Vale. Sí, no sé, juega sus cartas, digamos. Hasta cierto punto lo puedo entender, que quiere rebajar el contrato y no quiere rendirse a las primeras de cambio. Pero lo que no vería de recibo o lo que no soportaría sería elegir otra vez un entrenador al azar por no querer aflojar la pata, como tú dices, viéndose cómo se afloja en otras cosas, ¿no? En estupidez, ¿no? Y realmente apuntar al proyecto. El nombre de Peñarroya, recordad que ya lo tuvimos muy en mente, aquellos cuatro partidos que se perdieron seguidos. ¿Tenéis ahora mismo los dos en mente visualizados? Sí, sí, sí. Si jugamos contra el Madrid, el Madrid nos deja ganar. En diciembre es uno Peñarroya. El Madrid nos deja ganar porque no le interesaba que se cargaran el limao, porque si no, no podría pasar lo que ha pasado. Y si hubiera perdido el Barça ese partido, a lo mejor es Peñarroya el que está ahora al final del proyecto. Otra pregunta que yo te hago. ¿Los palmeros y acólitos que exigieron que Xavi perdonara el año de contrato que tenía, también se lo van a exigir a Grimao? ¿También es culpa de la herencia firmarle dos años a Grimao? Pregunto, ¿eh? Y responda Pablo, por favor. No, lo digo porque hablamos de que no tenemos dinero, pero es que tú cuando no tienes dinero, tu gestión tiene que ser mejor que nunca. Lo que no puede ser es que cada verano tengamos que ir rascando el bolsillo para echar gente porque no has gestionado bien y no has conformado bien la plantilla. Eso también es tirar dinero, ¿eh? Tenerte que rascar el bolsillo para echar gente y para traer a otros. Te limita a la hora de traer gente. Pero es que es cada verano, ¿eh? Sí. Cada verano es así. Y al final, el único que paga los platos rotos es Grimao, tú. Nadie más tiene responsabilidad aquí, de verdad. Es que creo que ese es el punto clave, ¿no? De todo lo que hay. Lo fácil es quitar a Grimao, que todos sabemos que había un gran número de porcentajes que la cosa no saliera bien. Pero, oye, el que pone a este chico aquí, el que lo mantiene tanto tiempo, el que está viendo que las apuestas de esta temporada, Brizuela, Parra, Billy, ninguno, está siendo una parte principal del juego. Muchos de ellos, muchos partidos fuera en el ostracismo que nadie sabe dónde están. No, y la gente de Billy. Aquí nadie tiene responsabilidades. Aquí nadie... No, de momento no. Y luego otra cosa que a mí me... Por eso digo que... No quiero decir, cargarte a Grimao es facilísimo. No tienes que hacer nada de otro mundo. Además firme un contrato bajo, o sea que... Es la decisión más barata, también. Claro. Sí, lógicamente. Pero lo que a mí me molesta y lo que veo es que hay cinco perfiles, como habéis dicho, cinco, seis, pongáis el número que queráis, ninguno tiene nada que ver, pero todos tienen lo mismo en común. Aquí va a venir el más económico. Es que creo que vuelve a pecar de no tener las ideas claras. Porque si la idea clara es lo más económico, yo no entiendo que veníamos hablando de que estaban muy interesados en Esonia, que barato no era ni chispa. Volvemos otra vez a los cromos, a las piezas y a la tontería y nos centramos en poner un poco la pelota en el suelo y ver quién es el que va a manejar todo esto. Y que parece ser... No, Pabli, ¿y con esto qué dices? Que no hemos entendido que hay que tener un buen entrenador para ganar la Euroliga. No lo hemos entendido. No tengo mi teoría. Para competir. No tienes que ser para ganar la Euroliga. Eso no te lo garantiza ningún entrenador que gane la Euroliga. No, está claro. Pero para estar en las finales, amigo... Para pelear por todo. Es que no hay más. Sí, este año por un partido. Por un partido no nos cuelan otra vez... Eso, lo del un partido, lo podríamos discutir. Lo podríamos discutir bastante. Porque luego se demostró Olimpiakos, que era el más flojo de los ocho. Sí, que cualquiera te hubiera dado el zapatillo bien. De largo. De largo. Y no olvidemos que uno de los partidos Olimpiakos nos pasa por encima, ¿eh? Nos pasa por encima. La gente... No pasa nada. Tenemos el quinto en el palado. Venga, en tu cara. O sea, que... Eso de por un partido... No estoy de acuerdo, pero bueno. Mi teoría es que... El plan estaba. Que si Pascual entrena dos. Que si Sonya la estrella tres. Que si tal. Y ahora ha llegado la hora de... Venga, vamos a sentarnos. Vamos a dar unos contratos. Y aquí no se quieren gastar ni el dinero. Y yo creo que es porque no hay. No ya porque no quieran. Sino porque no lo tienen. Si está claro que no hay dinero. Lo tenemos claro. Pero para lo que quieras. Porque para pagar 39 millones otra vez. En diciembre. Por un jugador de fútbol brasileño. Que ni ha jugado. Para eso sí lo tienes. O sea, al final es gestionar bien el dinero que sí tienes. Ese es el tema. Gestionarlo. Porque para pagarle cuatro kilos al año a Billy sí has tenido. Es que la irresponsabilidad es esa. Sobrepagar jugadores. Pagar cláusulas por jugadores que no han sido decisivos. Eso es malgastar dinero. Que el año pasado se sacó mucho pecho. Con el tema de las ligas, las sesiones. Todas las sesiones ganaron su liga. Y demás. Y este año pues... Un entrenador va a quedar. Un de todos. El tuyo va a ser más pequeño. Se han ganado menos ligas. Algunas sesiones como la de fútbol de sala. Se han de hecho anticompetitivas ya. Porque ya no compite Champions el año que viene. Es que el problema es que estamos aquí discutiendo el entrenador. Y quizás, como tú dices, haya que mirar más arriba que cambiar entrenadores ya. Y haya que cambiar gente de la que está tomando decisiones. Sin duda. Y no se tomen esto como un ataque a vuestro superhéroe. Porque todas las decisiones que se toman mal en rango intermedio alto le afectan a él y le van quitando crédito. Que yo creo que no tiene mucho ya. Por mucho que se... Escúchame una cosa, Rafa. Esto, este discurso que estás diciendo, ya no es solo de la puerta. O sea, es lo mismo que pasaba con Bartomeu. Lo de siempre. ¿Asumían responsabilidades los que tomaban las decisiones? ¿Lo viste asumir alguna vez? No, ¿verdad? No salía. No, porque lo fácil es, me cargo al entrenador, ficho un jugador ilusionante, tengo a la gente calladita y a seguir aguantando. Pero al final el problema, siempre vamos al mismo sitio. De la gente que toma las decisiones, de la estructura, de la estructura que hay. Porque tienes un tío haciendo scouting para toda la sección de básquet. Cuando Asconia tiene dos tíos más el señor Salazar. Cositas de estas que a la gente igual no le da importancia. Pero si tú quieres estar bien atento al mercado, tú lo tienes que tener bien rastreado. Y tienes que tener los nombres muy claros. Y tienes que tener claro a dónde quieres ir, cómo quieres jugar y con qué jugadores quieres jugar. Eso lo tienes que tener claro. Porque dime tú en qué se parece el libreto de Pascual al de Peñarroya, por ejemplo. Dime en qué se parece. O sea, ahora Peñarroya, que el gran fallo ha sido que no hemos defendido. Pues Peñarroya es donde peca, normalmente. Sus equipos. Pero bueno. Porque debemos a lo mismo. No, no es Pascual. Espera, acabo, acabo. Ya le dices. Pascual. Nuestro hombre es Pascual. Muy bien. Pascual necesita jugadores con IQ. Pascual tiene un libreto muy, muy, muy grande de jugadas. Cualquier jugador no sirve con Pascual. Hay jugadores que no pueden jugar con Pascual porque no llegan a prenderse las jugadas. Y esto es así. Y el que diga que no es que no conoce a Xavi Pascual. Entonces, el problema que yo veo al final es eso. De bandazos. De no saber exactamente lo que quiero. ¿Cuántos años lleva el Madrid con una línea, Madrid de básquet, con una línea clara de a dónde van? ¿Cuántos años? ¿No será ese el problema? Es que aquí cada dos por tres, ¿no? No sé, digo yo. Rafa. No, que digo que lo que tienen en común es que los dos son mejores que Grimao. El libreto. Ah, no, sí, claro. Cualquiera es mejor, pero con eso no me conformo. No, y que ya se va tarde, David. Ya hay que elegir. Porque el mercado, tú lo sabes. Tú lo sabes. La de nombres que hay por detrás y la de cosas que hay cerrada y que van a salir de no solo el Barça, de otro equipo. Y ya va medio tarde. Y el tema... Bueno, ya ha salido en Twitter que el Madrid tiene atado a Ibaka, parece ser, como sustituto de Benzampo Aria. Ah, ¿ya ha salido? Sí, sí, ha salido. Vale, vale, vale. No sabía si... Antes de la siesta no... Perdón, perdón. No estabas actualizado. Bueno, el Madrid se está moviendo. Y lo digo por la gente que dirá, oh, pues si el Barça acaba de terminar la temporada. Bueno, el Madrid no lo ha terminado y se está moviendo. Entonces es una excusa como una catedral. Y se está moviendo bien. Sí, sí. Bueno, tiene una hoja de ruta. Los nombres que tiene son para cubrir posiciones con prácticamente las carencias que puedan tener unos jugadores y otros. Lo pueden ir susanando con esas incorporaciones y luego tienen una línea clara de a dónde van. Aquí el principal problema es que no hay línea clara. No hay guión. Aquí solo hay bandazos. ¿No? Sí. Venimos de una temporada con un entrado con inexperiencia y a todos se les viene a la cabeza un entrado con experiencia. ¿A quién fichamos? Pues mira, a mí me sale Pascual, al otro le sale este, este, este y el otro, ¿no? Ahora a la COVID no le vale porque no tiene experiencia. Y el año pasado le valía Grimau. Exacto. La COVID se queda en el mismo. Ahora lo has dicho. La COVID se queda en el limbo porque tampoco ha competido a primer nivel. Bueno, no sé, yo veo, yo entiendo que... ¿Dónde había competido Grimau? Yo entiendo que Pelé... Diga, Eva. Es que es alucinante, amigos. Entiendo que Pelé es el sueldo de un entrenador y que quieras pagar lo menos posible. Pero es que creo que en este momento preferiría tener un gran entrenador. Me guste más o me guste menos, pero un gran entrenador. Contándome lo que me tenga que costar, apostando lo que tenga que apostar por este tío. Y dejar de mirar primero los cromos y luego el entrenador. Porque creo que es los pies de todo el proyecto. Si quieres tener un proyecto, si lo que quieres es tener otra cara y ponerle... Es que es lo que yo te decía. Es que es lo que yo te decía. Hay una serie de jugadores que con ciertos entrenadores te van a encajar o no te van a encajar. Con lo cual no puedes confeccionar porque luego al final... O sea que no lo tengas. O sea que siempre... Ah, pues mira, me he equivocado con este fichaje. Vaya, he pagado cláusula y me he equivocado. Bueno, pues nada, a ver si lo colocamos. No, hombre, no, tíos. Y luego la excusa de que no tenemos dinero. Es que lo estás malgastando el dinero. Es que ese es el problema. Que malgastas dinero. El Barça con el presupuesto que tiene puede tener un señor equipo. Ahora, claro, si te dejas llevar y pagas sueldos que no deberías, pues claro, tienes menos dinero. Sí, sí. Efectivamente. Y el vídeo, vamos, para editarlo y subirlo pronto que puede que te despiste un poco y te pegan todos los... Sí, sí. Y todo lo que hemos hablado nos va a hablar hoy. Pero bueno, escúchame. Invitamos a la gente a que si desde que se pone el vídeo y sale un nombre, que nos meta su opinión también en el comentario. Exacto, exacto. Yo cuando... Si hay otro entrenador, oye, que lo digan. Yo lo que flipaba es cuando han dicho, no, es que Scariolo también está en la palestra. Yo ya he dicho, ya, pues ya está. Mételos a todos y que sea lo que Dios quiera. Scariolo también ahora, ¿sabes? Scariolo, Peñarroya, Lacovic... Es que Plaza... Joan Plaza también... Bueno, pero Joan... Eso habrá sido más un nombre que haya salido por ahí que otra cosa. En fin, no sé. Ah, pues cogemos y hacemos un vídeo y os lo contamos. Chicos, ¿algo más que añadir del tema de entrenadores que queráis decir? Sí, que yo ya quiero a Chai Pascual. Directamente, ¿no? Sí, ya que yo no quiero ya más experimentos. Eh, yo también. Bueno, ya no quiero más experimentos. Sí, yo también. Porque creo que es de los pocos que puede tener el caché o el criterio para decirle, quiero esto, esto no, estábos quietos ya, por favor, y no creo que se las coma todas. Y ahora veo a lo mejor que un Peñarroya lo ve como una oportunidad que pasa una vez en la vida y le quieran colar todo lo que se le ocurra a ellos y él tenga que tragar, que aparte es un tío de mucho carácter y lo ve un polvorín, así que mira, Chai Pascual... Yo opino igual. Yo me mantengo, creo que... ¿En dónde? En Chai Pascual, lo dije antes del vídeo. Lo que ibas a decir, escariolo, lo digo así a Pablo. No, poniéndose gomina, ¿sabes? Poniéndose gomina, te dice escariolo. Lo que sí diría es que si fichamos a Pascual y le dejamos una morterada de dinero, yo no seré de los que utilicen el comentario de para Sara no había y si había para Pascual, porque yo si Sara lo fuese pedido también se lo fuera dado. Evidentemente, es que es el problema. Eso tenías que haber dado. Eso sí era unos cimientos para un proyecto y no lo que hemos tenido este año. Y si hay que reducir el caché de ciertos fichajes, si los hacemos jugar, pues lo mismo es un buen trabajo el que hay que hacer este verano. Oye, o recortar cargos que hay por ahí que no sirven de nada, ¿eh? Que podríamos enumerar a unos cuantos el día que queráis. ¿Vale? Que no creo que salgan gratis, ¿eh? Bueno, ese día... También lo dejo por ahí. Avísame que yo no... Bueno, chicos, oye, agradecer a nuestro patrocinador actual TechLife. TechLife, como sabéis, estamos buscando patrocinador. Quien quiera que nos contacte por redes sociales. Gracias a TechLife por seguir apoyándonos. Y nada, nos vemos en un... El último superviviente, TechLife. Es curioso, porque nos quedamos sin patrocinadores cuando más visualizaciones tienen los vídeos. Es un poco contrasentido. Creo que hay miedo, miedo a la responsabilidad. Bueno, en fin. Nosotros seguiremos por aquí. Gracias a todos y Forza Barça. Venga, chicos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.